del estudio quiero invitar que venga Martín porque estoy con unos papás que están realmente desesperados. Todos conocen la historia de Víctor Ortega, un chileno que está detenido en Indonesia por portar una cantidad, le voy a decir 0.05 gramos de semillas de marihuana. Lleva 41 días detenido. Se arriesga una condena de entre 5 a 15 años. Y nos acompaña Juan Ortega, el papá, y también está Patricia Rocha, la mamá, que está, me imagino, desesperado. Primero por la distancia, por la situación y por el futuro que puede ser que no se vea tan auspicioso. Gracias por la confianza, gracias por venir acá y los queremos escuchar. Don Juan, ¿por dónde le gustaría comenzar a usted? Bueno, la verdad que agradecerle a todos ustedes. Ha sido difícil. Yo le quiero transparentar al público, nosotros estábamos aquí mientras estábamos en la conversación con Carlos. Yo me acerqué aquí a la familia Tonka antes de hacer la mención. Estábamos con nuestra editora, con Andea Royaes. Es una situación muy difícil. Nosotros hoy día estamos conversando con los papás de Víctor porque ellos necesitan ayuda urgente. O sea, están desesperados. Yo me pongo en el lugar de ellos y digo, esto es realmente invivible. O sea, es una situación muy extrema. Hay muchos papás, muchas personas, gente importante que quizás también hoy día no está viendo o que colabora con otras personas que son personas relevantes en nuestro país que puedan prestar ayuda. Este es un caso extremo, es un caso muy difícil. La familia está sufriendo. Queremos recordarles que hemos hablado con su otra hija que está allá en Indonesia, con Camila, que va a estar un ratito más en Skype. Entonces, lo más importante es entender un poco lo que están viviendo ustedes, cómo le podemos ayudar y qué han sabido de su hijo también. Bueno, la última conversación que tuvimos con mi hijo fue hace 22 días. Si no hubiese sido por mi hija que está allá, no habríamos sabido muy poco de él. La verdad es que mi hijo estuvo bastante tiempo sin ayuda de nadie, estuvo solo allá. Y estamos desesperados, o sea, no sabemos qué va a pasar. Don Juan, vamos a hacer algo para que nos respiremos profundo, porque nos interesa mucho su testimonio, creemos que puede ser clave porque su hijo necesita ayuda, ustedes también la necesitan. Vamos a ver una nota que habla de lo que está pasando, la situación que enfrenta su hijo, los riesgos que corre también. Y lo conversamos acá por quienes sentimos que el mensaje que entregan ustedes puede ser clave para que la ayuda llegue a Víctor. Vamos a revisar la siguiente nota. Para mí es una pesadilla, una pesadilla de que uno como papá no puede proteger en estos momentos a sus hijos, no poder hacer nada. Y es una impotencia tan grande de no poder ayudarlo, de poder abrazarlo. Es terrible. Ha sido muy, muy doloroso como familia. Somos gente común y corriente. Estas son las sentidas palabras de Patricia Rocha y Víctor Ortega, padres del joven chileno que está detenido en Indonesia desde el pasado 12 de julio. Una verdadera pesadilla que ha protagonizado esta familia que por primera vez se atreve a revelar en forma exclusiva en Bienvenidos. El joven de 34 años de edad que había decidido emprender un viaje por algunos países de Europa y del sudeste asiático fue apresado en la paradisíaca isla de Bali, donde se le encontraron 0,05 gramos de semilla de marihuana. Para las autoridades era una cantidad suficiente para considerarlo una especie de tráfico de drogas. Y bueno, todo esto partió de un deseo que tenía Víctor Manuel después de su operación que se hizo, una operación muy invasiva. Estuvo años en tratamiento. Seguramente un bule incintivo también. Y partió este viaje como un renacer, por la esperanza de subir su autoestima, su depresión que tenía. Partió con mi hija Camila. Bueno, Camila la acompañó casi un mes, se devolvió a Chile. Mi hijo sigue, siguió viajando. Y el último destino parece, o el antepenúltimo fue Holanda. Y compró un souvenir que era de gala ya. Era un regalo que traía. Era un regalo. Y pasó por Tailandia, estuvo cinco días. Y mandaba fotos, estaba súper contento con todo lo que, cómo iba el proceso del viaje. Y esa noche pasó por Malasia, en el aeropuerto, y fue la última comunicación que tuvimos hasta ese entonces. ¿Indonesia? Indonesia. Le revisaron su mochila. Él había cooperado con toda la policía. Le preguntaron a la policía qué es lo que era. Y él dijo que era un souvenir que compró. Mostró su boleta, el voucher. Mostró el pago de su tarjeta de crédito. Que es un sobre pequeño, que eran 0,05 gramos de semillas de marihuana. Y siempre, nunca ocultó, nunca ocultó. El delito, no sé, ahora como padre yo digo, es no haber sabido la ley del país. Ese es su delito. Pero mi hijo es inocente. Si bien su familia se enteró a través de un mensaje de WhatsApp del calvario que comenzaba a vivir su hijo, las imágenes del joven chileno detenido y encapuchado en una cárcel de Indonesia fueron un duro golpe del que aún no son capaces de recuperarse. Eso es lo que a mí me habían quitado ya. Me habían quitado el teléfono porque estábamos con mucha crisis. Estábamos con muchos medicamentos. Entonces no me habían mostrado esa noticia. Se lo ocultamos por varios días. Hasta que de repente ya lo vi, fue ya, fue terrible, fue peor. Sí, se lo ocultamos, se lo ocultamos bastante porque es doloroso. Fue doloroso. Pensamos todo lo peor, como el peor delincuente, terrorista. O sea, ahí estamos. Ya han pasado los días, pero igual estamos en la incertidumbre, no sé. Sabidos son las durísimas leyes que poseen algunas naciones asiáticas. Hemos sido testigos durante los últimos meses de lamentables historias como la de Felipe Oseadax y Fernando Candia, dos compatriotas que arriesgan incluso la pena capital por estar involucrado supuestamente en la muerte de un ciudadano malario, destino que estaría por zanjarse durante la próxima semana. La legislación de Indonesia tampoco parece tener mano blanda. La tolerancia es cero cuando se trata de narcotráfico. Víctor Ortega arriesgaría una condena que va entre los 5 y 15 años de cárcel, una realidad que, por supuesto, su familia se niega a creer. Aún no entienden cómo su hijo, un joven tranquilo, se vio envuelto en compleja situación. ¿Qué pasa si usted viste? ¿Qué pasa si usted viste? ¿Qué es nuestro hijo? Mi pala está esperando su pieza. ¿Aquí viene a regalonear el cuartel? Sí, aquí viene a regalonear. Le pasa acá, le gusta mucho leer todo el tema de su profesión, libros, pero aquí se venía a regalonear. ¿Aquí hay foto? Sí, esa foto de abajo. Pero una persona muy cariñosa, muy respetuosa, muy respetuosa, muy, muy, no sé, yo le decía, hijo, no haga esto, atento, y él le hacía caso. Era una persona que fuma, no toma, no consume, no consume droga, nunca consumió. Camila, su hermana, ha sido un pilar fundamental para mantener a Víctor aún en pie, pues su estadía en la cárcel de Indonesia no ha sido para nada fácil. Más de un mes y medio en donde su vida cambió del cielo a la tierra. Es ella quien trata de darle fuerzas para salir de este, quizás el momento más complejo de su vida. Ellos tienen nueve años de diferencia, se aman por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas se aman. Siempre han sido unidos, muy, muy unidos, muy unidos, siempre se han querido, o sea, era impresionante cómo puede haber esa relación entre hermanos. De hecho, ahora que hubo el terremoto allá, él estaba pero muy preocupado por su hermana, muy preocupado, y ella igual. Ella fue ese día enseguida allá al centro de detención, y habló y le dijeron que no, no había pasado nada. Pero ella no se quedó tranquila, y empezó a gritar que ya estaba ahí, que estaba bien. Y le gritó, Víctor, hermano, te amo, yo estoy bien. Y dice que Víctor le contestó. Por estos días, la comunicación de estos padres con Víctor ha sido compleja. No siempre pueden tener noticia de él. Sin embargo, se aferran a la esperanza, a los rezos, y al sueño de tenerlo de vuelta en casa, lo antes posible. Es mi sueño, de verlo ahí en el aeropuerto a los dos, a los tres, a mis hijos conjuntos con Sebastián. Yo sueño también, abrazarlo, abrazarlo, decirle cuánto lo queremos, lo sabe cuánto nos queremos todos. Pero necesito sentir ese abrazo de mi hijo. Que todo ha sido una pesadilla, pero espero que se nos dé luego, porque, como le digo, es una persona sana, sí, una persona muy sana. 41 días de angustia, dolor e incertidumbre para una familia que nunca imaginó ser la protagonista de una pesadilla de esta magnitud. Un drama que esperan llegue a su fin lo antes posible. Un verdadero drama. Esto es como una película de terror que nadie se podría imaginar qué significa vivirlo. Y la desesperación de la distancia ayuda bien poco, don Juan. Sí. El idioma. El idioma también. Mi hijo no habla inglés. No, y su hija. Mi hija sí habla inglés. Ella ha sido clave. Le quiero contar que también estamos con su hija, estamos con un contacto, y ella ha estado atenta, escuchando la nota. Así que si la quieren saludar, por favor, aprovechen de saludar a Camila. Hola, papito, hola, mamá. Hola, hija. Camila, sabes que aquí vamos a estar apoyando, conteniendo a tus papás, y nosotros ya sabemos que estás instalada ya, como tú dijiste, dejaste todo por ir a apoyar a tu hermano, y mira, vamos a hacer una conversación lo más tranquilo posible para entender todo el contexto, porque estábamos conversando con tu papá y tu mamá acá mientras veíamos la nota. Entonces, para entender, su hijo, don Juan, se va, en este viaje, está en una situación de depresión, como usted me ha contado. Él había sido operado. Sí. ¿De qué lo habían operado? Él tuvo una operación muy grande, invasiva, maxilofacial. Mi hijo tenía mandíbula prominente, y bueno, sufrió bullying, que nosotros lo supimos, ya más viejo, después de 18 años. Él hizo todo, estudió, estudió, trabajó junto a su dinero, se operó. Una operación, me imagino que es muy dura, muy compleja. Muy dura, muy dura, bueno. Muy invasiva, con una rehabilitación muy importante de haber sido. Sí, todavía tiene que estar en rehabilitación cada cuatro meses, cinco meses. Tiene que ir a rehabilitación. El doctor lo está esperando. Son dos años de rehabilitación. Son dos años. Es su proceso de... Eso para entender un poquito el contexto de que está viviendo su hijo. Para su hijo era importante viajar. ¿Cómo se planteó esta posibilidad de ir a conocer diferentes países, señora Patricia? Porque él quería estar bien, estar bien. Y esto estaba ya programado muchos meses antes de que él se enterara de que ya iba a ser papá. Porque hay que, dicho paso, él aquí a un mes más aproximadamente, va a ser papá. Sí. Para la gente que no lo sabe, o sea, y él tiene una relación de pareja. Esto estaba conversado, este viaje, con su pareja, con el apoyo de ella. Y habían decidido viajar con la hermana para hacer un viaje, entre comillas, sanador, y además entre hermanos. Eso es, ¿no? Así es, sí. La parte que él no sabe hablar inglés, hija sí. Entonces, para también... La primera vez que iba a esos países, o sea, de Europa. Y aprovechar que está Camila con nosotros en vivo en Skype para entrar en esta conversación. Usted es súper compinche con tu hermano. Era importante para él, para traer un nuevo aire, para a lo mejor superar esa depresión que iba arrastrando. ¿Cuáles eran las conversaciones en la organización del viaje ya cuando lo emprendieron? Para que nos cuentes, Camila. Hola. Hola. O sea, siempre fue un viaje soñado desde hace mucho tiempo como hermano. Y claro, también se aprovechó de hacer, ya que después de la operación, era el momento perfecto. Y nos pusimos de acuerdo, empezamos a planificar el viaje. Y ahí empezó a salir y después, viajando, nos reíamos, o sea... ¿Cuánto tiempo viajaron ustedes juntos, Camila? ¿Ustedes viajaron un porcentaje de este viaje juntos los dos? Casi un mes. ¿Y en qué país se separaron o en qué ciudad se dejaron de ver? En Alemania. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Tú tenías otros planes? Yo tenía que volver a Chile a trabajar. Perfecto. Y él de Alemania, ¿dónde continuó después? Creo que se fue para... Londres, si no me equivoco. Y estaban sus planes, perdón, ir a Bali, o sea, era parte del trayecto que iba a continuar. Pero ya esto lo hacía solo. Ya este viaje, aparte del viaje, lo iba a hacer solo. Y, por otro lado, ¿su hijo se iba comunicando permanentemente con usted? Todos los días. Todos los días. ¿A través del WhatsApp? Sí, y mandaba fotos, videoconferencias, digamos. ¿Qué le decía a él? ¿Cómo le estaba haciendo este viaje a él? Bien, estaba muy, muy contento. De hecho, mandaba video que hizo cinco días, creo, en Tailandia, en un templo, y feliz. Y estaba contento, estaba feliz. ¿Dónde compra estas semillas? En Holanda. En Holanda. En Holanda. Creo que en un shop center, sí, y él tiene, bueno, tiene su voucher, la tarjeta de crédito, el pago, todo, 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 y compró un souvenir que... ¿Ese souvenir lo llevaba y viajó por cuántos otros países antes de llegar a Bali con ese souvenir? Yo creo que unos tres, cuatro países más. Pero entró también a Tailandia, ¿verdad? Sí, a Tailandia. Que también es un súper estricto y no tuvo problema. Porque a él lo eligen, y ahí está el tema, a él lo eligen, entre comillas, a dedo. O sea, van revisando y dicen, ya, vamos a revisar a ti, y yo le dicen, no hay problema, revísenme. Es así, ¿no? Sí, es así. Sí, porque tiene que ir con una mochila. Sin tener idea de que lo que estaba llevando era ilegal, porque lo había comprado en forma legal en Holanda. Su hijo no toma. No, no toma, no fuma. No toma alcohol, no fuma. No consume drogas, nada. Es deportista. Es deportista. De hecho, nosotros fumamos y nos retan cuando estamos en la casa, nos hacen fumar afuera. Es para entender el contexto de todo este viaje, porque es tan increíble que una persona que además no consume ningún tipo de sustancia, que es deportista, que estaba haciendo un viaje reconstruyendo el alma, además con su hermana, le compra un regalo a un amigo, y en esa circunstancia lo detiene. Cuando él lo detiene, ¿cuándo se enteran ustedes? Nosotros nos enteramos justamente el día viernes. Ese día había fallecido la mamá de mi esposa. Era funeral de mi madre. Así que supimos, y mi hija ese mismo día viernes se fue a Cancillería, mientras nosotros íbamos a enterrar a mi suegra, y ella estaba haciendo los trámites en Cancillería. Puso a Constancia el tiro, Camila, de lo que pasaba. ¿Ustedes enteraron por quién? ¿Cómo lo llamaron? Por un WhatsApp que le mandó a Camila. A nosotros de madrugada. De madrugada ese mismo día. Porque él estaba en continuo contacto con nosotros, y sabía lo de mi mamá que estaba allá. ¿No le mencionaban que esto era este nivel de gravedad? No, para nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué información tienen, no sé si Camila o usted, de cómo fue la detención? ¿Cuál fue el protocolo que siguieron las autoridades hasta encontrarnos con esa imagen que a usted le ocultaron, que es realmente terrible, de ver a su hijo con una capucha como que fuera lo peor del planeta? Sí, sí. ¿Y eso debe doler absolutamente? Mucho. Yo no lo había visto. Bueno, ese día... ¿Qué sabe usted? Ese día se dio aviso a la autoridad del tiro por parte de Camila, y se puso en contacto con el cónsul que hay allá en Indonesia, y lo sabía, lo sabía Cancillería, pero ese fue un día viernes, mañana para nosotros, tarde para ellos, por la diferencia, entonces no se hizo nada, parece, sábado, domingo, el día lunes, era feriado acá en Chile, no sé si allá también será feriado para ellos. ¿Y esos días dónde estuvo su hijo? En el centro de detención de antinarcóticos. ¿Todo a la cárcel? Claro, lo tomó aduana a mi hijo, lo detuvo porque el perfil parece, por lo que ya me he enterado, a los mochileros, a las personas, porque mi hijo viajaba con muy poca ropa, mi hijo dejó parte de ropa en Barcelona, donde es su madrina, y viajó con la mochila, y en la mochila andaba trayendo muchas cosas para su hija, para la bebé, tenía muchas cosas, decía que... ¿Y que iba comprando? Sí, iba comprando, y compró eso, y él se olvidó, sí, él se olvidó. Ahora, ¿hace cuánto ustedes no hablan con su hijo? Yo no hablo hace 22 días. 22 días. ¿Y la última vez que hablaron, en qué circunstancia fue? Estaba... fue cuando llegó mi hija a verlo. ¿Ya? Sí. Ahí... ¿Ella pasó el teléfono para que pueda comunicar? Dejaron que porque Camila llegó un día sábado para verlo, y pudieron programar la visita, porque no hay visita. Pero como venía de tan lejos, programaron esa visita, y mi hija pudo entrar con un teléfono, y ahí pudimos escuchar lo que justo fue ese día de que mi marido estaba de cumpleaños, así que fue el mejor regalo. El mejor regalo. ¿Qué les dijo su hijo en esa conversación? Que lo amaba mucho. Que tiene fe de que todo esto va a terminar. Sí, sí. ¿Cómo lo escucharon? ¿Cómo lo sintieron? Está mal, está mal. Está mal, está con depresión, está mal, está mal porque está encerrado en un cuarto, no tiene luz de sol, no hay patio, nada. Y esa fue la última conversación que tuvimos, pero fue el regalo más lindo. No, Juan. Camila. ¿Cómo le podrías decir de ese encuentro, Camila? Tú que viste a tu hermano, ¿cómo está? Fue súper emotivo el encuentro. Nos abrazamos, nos pusimos a llorar, pero estaba tranquilo. Estaba tranquilo porque me había visto, lo único que quería era que llegara. De hecho, me dijo que el día anterior había escuchado un avión justo a la hora que yo llegué. Entonces, él asimiló que había llegado a las seis de la tarde. ¿En qué condiciones está el lugar donde se encuentra, cómo lo tratan? Lo tratan bien. El centro es como una casa de dos pisos, un edificio no muy grande, pero lo tratan bien. O sea, dentro de todo, no estaba obviamente en las mejores condiciones. Estaba durmiendo en el suelo hasta que llegué yo, que logré entregarle un colchón. Pero antes de eso, claro, dormía en el suelo, no tenía mucha comunicación. Camila, poca gente sabe quizás, pero tú tomaste la decisión de dejar todo. Tú renunciaste a tu trabajo, renunciaste a tus actividades. Es más, hablaste con tu pareja, tu pareja te apoyó. ¿Tú cuántos días llevas ya en Indonesia? Llevo, voy a cumplir un mes. El domingo cumplo un mes. ¿Te fuiste con los ahorros que había, más ayudas para comprar los pasajes? Hoy día estás viviendo en qué parte. Estoy en Bali, estoy a 15 minutos del centro de donde está mi hermano. ¿Qué días lo puedes ver a él o qué días lo puedes visitar? Los martes y los jueves, 15 minutos solamente dura la visita. ¿Solo 15 minutos? Sí. La última vez que lo viste fue... Hoy día tú lo viste ya o lo vas a ver. Sí, no, ya lo vi. Porque allá es de noche. Sí, acá son las... Cerca de las 12, 11. Claro, son dos horas de diferencia. Ahora hay 11 horas, sí. Ya son las 10, 10 y media. Las 10 de la noche. ¿Y cómo está su peso? ¿Ha perdido peso? ¿La alimentación? ¿Lo básico? Desde la comida, lavarse las manos, ir al baño. ¿Tiene lo básico? Sí, o sea, las condiciones obviamente no son las mejores, no tiene ducha. Ellos se bañan con una manguera, tiene una manguera dentro en el cuarto donde están. Ya. Y ahí ellos se bañan. Las cosas básicas no las tienen, se las tengo que llevar yo. Y con respecto a la comida, yo le llevo comida casi todos los días. Hay veces que se las llevo y lamentablemente no se las entregan porque... Porque también dicen que no pueden hacer... ¿Excepciones? Diferencia entre... Claro, entre los reos. ¿Y qué sensación tienes tú cuando conversas con él esos 15 minutos? ¿Qué te dice él? Oye, esto es muy rápido. Nunca alcanzo a terminar de decirle las cosas. ¿Y qué te dijo hoy día en el encuentro tu hermano? ¿Sabía que tu papá iba a venir para acá? ¿Te envían algún mensaje? La verdad es que mi hermano no sabe mucho de lo que está pasando en Chile con el tema de él. Porque está con depresión, entonces no queremos llenarlo de información. Perfecto. ¿Qué le dice? Mejor que no le contamos. ¿Qué le transmite? No, solamente yo voy y le digo cuánto lo amo, que tiene que ser fuerte, que tiene que estar aquí bien por su hija, por nosotros, que hay mucha gente apoyándolo, que no puede decaer. O sea, tiene prohibido, ha decaer, en verdad. ¿Y qué dicen desde allá, o las autoridades, o la policía, o el abogado? ¿Cuál es el protocolo que hay que seguir allá? El proceso acá es muy lento. Siempre quedamos con respuestas inconclusas con todo el tema, pero la última respuesta que nos dieron fue que el proceso de mi hermano, en el peor de los casos, podría durar un año. ¿El proceso solamente como la investigación para acceder al juicio, eso? No, no, no. Todo. El proceso completo, o sea, hasta que salga el aire. ¿En el peor de los casos? Sí. O sea, ya, pero es que, a ver Camila, eso es súper importante lo que tú estás diciendo, porque el escenario ha ido cambiando, entonces, antes era... Sí, esa fue una respuesta que nos dieron hace... ayer. Cuéntanos, porque eso, dentro de todo, es una muy buena noticia, porque antes eran máximo 15 años, mínimo 5. Ahora, ¿por qué cambió esto? Pasa que se están comprobando todos los papeles que llevó mi hermano, todas las pruebas, entonces, obviamente, está bajando la condena. Y lo que me dijo el abogado era que máximo, en el peor de los casos, podría durar un año. ¿Y la condena sería por... ya no sería por tráfico, no sería por... por... ¿cómo se llama? Uso... Sería por posesión de... Sería por posesión de las semillas, pero entendiendo el contexto, digamos. ¿Como un consumo personal, algo así? Ni siquiera, porque creo que como él lo consume, no... Claro, o sea, es que es difícil, o sea, ellos lo pueden tomar de cualquier forma, pero hasta el momento sería máximo un año, y lo cual, lo más probable es que sea por posesión de... ¿De droga? De droga ilícita, claro. ¿Ese abogado es un abogado gratuito que te pone... ¿lo pagan ustedes? Sí. ¿Ustedes están pagándose? ¿Cuánto sale eso? Sí, esto es el segundo abogado. Ayer cambiamos a abogado, Camila... Claro, ayer estuvimos hablando con un abogado nuevo para que no hubiera... Mucho mejor y él, claro... Dice Camila... por favor, don Juan, cuéntanos. Que ayer, a la tarde, bueno, a las cuatro de la mañana, ahora no está, Camila fue y le llevó los papeles con la ayuda de una persona que es ella, un chileno que nos ha ayudado mucho, y firmó, Víctor, el cambio de abogado, porque el abogado en estos... No nos informaba. No nos informaba nada, aparte que no hablaba inglés, tenía muy mala comunicación, nunca nos supimos cómo iba el proceso, en qué iba, qué estaba haciendo, nada. Bueno, este señor parece que... Se le pagó, sí. Se le pagó, sí, era... Parece que le importaba más el dinero que hacer algo. ¿En qué podemos ayudar? A través de presionar alguna autoridad, finalmente, si Chile, la Cancillería, ¿verdad?, se hace cargo, no sé si lo ha hecho o no, a ver si nos cuentan, ¿podrían presionar aún más para que las cosas sean más rápidas? Nosotros como familia, obviamente, siempre queremos más, en este caso, en el caso que estamos, que vemos que las cosas son tan lentes, y como papás queremos que sean mucho más rápidas, pero son los tiempos que tienen ellos. Cancillería está al tanto de esto, obviamente, ojalá si pudieran apoyar más, más, como padres, ojalá, Dios quiera que así sea. Y tenemos mucha, mucha confianza en la inocencia de nuestro hijo, o sea, sabemos que es una falta, bueno, hay que esperar los procesos nomás, y que el abogado que tenemos ahora, por lo que me dice Camila, habla inglés, ha tenido buena comunicación con Camila, entonces, ojalá que sea de gran ayuda este abogado. Sabemos que esto, además, involucra costos muy altos, Camila se fue allá, y a mí me quedó muy grabado lo que dijo, yo no me vuelvo a Chile sin mi hermano, lo que habla de tu fortaleza, Camila, tú tampoco puedes decaer, aprovechamos de aquí también de decírtelo, o sea, él no puede decaer, tú tampoco, por eso estamos también todos aquí haciendo fuerza, pero también hay que ser consciente que aquí se necesitan recursos. Camila tiene que salirse. Exactamente, y hay actividades que ustedes están haciendo. ¿Cómo dice eso? Camila tiene que salir ahora por la visa. Tiene que salir, sí. Por la visa, sí. Tiene que salir y volver a entrar. No le entendieron la visa, no hubo caso por los temas, pedimos que fuera por temas humanitarios, por todo lo que está pasando, y se denegó la visa, pero ayer yo fui al ministerio y supuestamente van a seguir insistiendo para que se la dieran, pero Camila ya mañana tiene que salir de Indonesia, se va a Malasia, que es un poco más barato, va a estar unos tres días ahí y volver para el día lunes, para el día martes, retomar el encuentro. Ustedes se están organizando, su hija se tiene que sostener allá, tiene que salir y entrar, está el abogado, y creo que tiene una tallarinata. Sí, hay una... Cuéntanos de ese evento que podrían invitar a las personas que les interese participar y quieren ayudarlo, porque podría ser clave también para aguantar, ¿verdad? Esto que es duro, en cuanto a lo económico. Sí, súper duro. En este tema hay unas primas, unas sobrinas, están haciendo un evento, que tengo aquí una ficha y las personas que puedan ir... Aquí, lo voy a mostrar. Bueno, sería bueno, porque así juntamos... Mira, está apareciendo también en pantalla, Mati, ¿tú nos ayudas? ¿Quieres leer también? Dice tallarinata para Víctor. Por supuesto, tallarinata para Víctor, domingo 25 de agosto, esto es en Ciencias, 7455, La Cisterna, a la 1.30. Sí, el 26. 26 de agosto, domingo 26. En el club del Rotary Club de la Gran Avenida. Y las personas, hay personas que no han cooperado, pero que no van a ir, entonces queremos hacer también que si hay gente en situación de calle, que vaya, para que consumas. Claro. Mire, vamos a estar nosotros a su disposición, a su señora, entendemos que todos tenemos limitaciones, pero si nos juntamos entre todos, yo creo que vamos a hacer más fuerza para que su hijo esté de vuelta lo antes posible. Yo creo que dentro de las malas noticias, Camila, para ser bien honestos, si se cumple lo que dice el abogado, lo que tú estás diciendo hoy día es algo muy positivo. O sea, pensábamos en 15 años, en el mejor de los casos, cinco años, hoy día, si el peor de los casos es uno, o sea, la esperanza se multiplica. Sí, no vamos a perder la esperanza. Y ustedes no pueden bajar los brazos. No, y si hay que ir a hablar con, no sé, con la primera dama, el presidente, pedir ayuda, lo vamos a hacer. Y cuenten para eso, con nosotros, para detonar lo que quieran decir, para darle más fuerza al mensaje. Muchas gracias. Porque sabemos que están desesperados. Hace unos meses terribles, sobre todo a mí como mamá, por lo mismo por mi madre que falleció. Entonces, ahora conecto con mi hijo, entonces la verdad que ha sido, pero no pierdo la fe. No, no la pierda. No la pierda porque... Y sí que hay mucha gente que está ayudándonos. Muchísimas gracias. Y yo sé la clase de hijos que tenemos, la familia que somos, sé la familia, las demás familias, saben cómo somos, sus compañeros de trabajo, sus jefes, sus profesores, un montón de gente sabe cómo somos. Y saben cómo es él, que es una persona sana, trabajadora, esforzado. Y siempre ayudo también al prójimo, siempre estaba él cuando... un techo para Chile, siempre estaba ayudando a los demás. Así que yo sé cómo es mi familia y hay una cadena de oración muy grande. Y tengo fe, como les digo, y esperanza de que Dios es misericordioso y nos va a escuchar. Y usted tiene que tratar de estar fuerte porque me imagino que Camila ya también... Está preocupada de lo que está pasando acá con ustedes, está preocupada de su hijo también. Entonces, la situación es difícil por todos los ángulos que uno lo mire, pero la fe que los une, que los sostiene, tienen que hacer que... Multiplicarlo. Que madure, que dure, que se extienda en el tiempo porque puede ser menos de un año si las cosas salen bien. Cuenten con nosotros, Camila, lo que necesites. En contactos, ¿verdad? Expresar lo que hay que expresar en la televisión, presionar la media y que nosotros podamos presionar mediáticamente. Lo vamos a hacer. Y fuerza también para ti allá. Necesitas estar también con tu energía arriba. Y fuerza para la pareja también. Fuerza y grita, te quiero mucho. Sí, porque además va a ser papá en pocos días más, así que también un gran abrazo a la mamá, a su pareja. Camila, un beso. Estamos al contacto. Muchas gracias. Sabes que estamos pendientes y estamos a tu servicio. Sí. Mucha fuerza para este jueves en el encuentro con tu hermano y a los papás. Dale las gracias por hoy día estar con nosotros a Juan y a Patricia. Hija, un abrazo, un beso, un saludo a Sebastián, tu pololo que está de cumpleaños hoy día. Hasta luego. Gracias, papi. Te amo mucho. Te amo, hija. Nos amamos. Y gracias a Jaime también. Te amo. Gracias a Jaime a lo que la han apoyado allá. Chao, hijita. Te queremos. Gracias, mamita. Te amo. Te amo mucho. Te amo. Igual. Y gracias por la confianza. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte comercial, Mati, y ya volvemos. Así es. A la vuelta seguimos con más. Bienvenidos.